¡Hola! Entonces vamos rotando o siempre hay algún que no puede estar, pues juega al otro Y bueno, os voy a enseñar, bueno como podéis ver ya estamos en oro 5 Llevamos 14 partidas, 11 victorias y 3 derrotas Y bueno, tenemos a Triace que viene a ser el support, que es Platino 2 Luego también tenemos, bueno yo estoy, Driudi, tenemos Diamante 5 y soy el AD Carry Tenemos a Nube, que es Diamante 2 y es el medio Luego tenemos a Elensar, que es el jungla y es Platino 4 Los dos últimos son Hydra, que es Diamante 5 y es el top Y por último tenemos a Lauron, que es Diamante 4 y vendría a ser el top también O el AD Carry, vendría a ser el que puede jugar en varias posiciones Y cuando, si faltara yo, pues jugaría él, si faltara el top jugaría él, bueno no sé Dependiendo del día Pues bueno, como podéis ver, os voy a enseñar un poco las estadísticas Para que podáis ver, también hemos hecho algunas de 3x3 También me interesaría traer partidas de 3x3 Pero eso ya en otra sección y ya os informaría más adelante Pues nada, nada más a decir Solo me queda deciros que bueno, ahora os voy a dejar una partidita y espero que os guste Venga, hasta ahora ¿De qué? No todo el mundo tiene vacaciones, Borja Ya, ya lo sé Pero cuando yo tengo vacaciones pienso que todo el mundo... Vamos a ir El Auron si puede darle hasta tarde, pues todos podemos, si no no Me oye, creo que es mala idea, eh, porque directamente... He aprendido la Q directamente, creo que es mala idea Hoy subimos a diamante la del equipo A diamante no sé, pero... Hombre, a primo que va de dos en dos Pero me oye, es que no tengo la E, eh No habíamos entrado a promo, ¿no? Has subido a la Q ya, tío, pero eso es lo que te lo han enseñado, tío No tienes que subir nunca, ni una habilidad hasta que lleguemos ¡Uy! ¿Corre? ¡Qué coño! ¿O qué? Ah, repor, repor en uno Repor en uno Ah, mierda de invade Nunca subas una habilidad... base, tío A no ser que seas un nazir, ¿sabes? Oscillant Oscillant, sí, porque realmente... Creo que voy a meter la Q por W Bueno, la Jinx... no sé, eh... Hombre, si va a invadir, te conviene más la... Te conviene más la W La W te puede ir bien si te banquean Ay, querido Smythe, por fin te vuelvo a tener Qué vaya liada la de antes Si aún así hemos ganado Eso ha salido bien al final, pero joder Tengo metido un carry a Rudy No sé, el Kha'Zix ya mante dos, pero... Tampoco ha marcado mucho No, cagade Joder, hemos jodido... O sea, ha estado en top un rato que no ha hecho nada Luego ha venido a mid, le he quitado el doble bufo O sea, estaba un poco jodido el bau Sí, que le ha salido todo mal, ¿no? El pobre Vaya, no ha sido su mejor partida, la verdad Pues en bottom estoy de Kalista y de Leona hasta hasta los huevos Ya está, ya podéis ir si queréis El problema no es de Leona, el problema es de Kalista, tío, que tiene la ulti esa OP, tío Y ya, pero... Pues con la Leona encima que es tank y aún más stun, pues imagina Ah, Leona suba en combo Ya, ya, pero si no digo que no, pero coño, Berkos también va bien No lo puedo proteger Sí, pero contra ese combo ni de coña Si lo volvemos a ver, no te lo cojas No, pero míralo cómo ha ganado Pues si estaba yendo para todos lados y estaba jodiendo el bau, tío No, que claro, en las Team 5 todo lo que quieras Pero en línea, ¿cómo? ¿Qué hemos hecho? Nada Ahora con el fin de ulti ya no hubiera ido mejor Me tirabas ulti y te quedabas tan ancho Dios, llevo más pasivas, chaval, que en el L2 ¿Qué era mejor hacer? No, que así tengo el smite ahora Que no voy a mancar, me voy directo a hacer el trago Un claudir, ¿no? Pero igual, con el buffo de cadena de la Ralan y el rojo Las funciones igual Podría haber hecho más daño, bravo Voy a tener el raid igualmente No, ya, pero raid y venenos Mira, ahora tengo el veneno Vale, un directo Vale, vale Vale, vale Pues lo conoces Y ahora, me han gastado el flash Creo que sigue ahí Ya te hacen unos divisibles en top De los buenos, ¿eh? Sí, sí Bueno, mientras no mueras, tío Les va a salir cara Pues sí Puede ir no fast, por cierto Dani, ¿me oyes? Dime ¿Me podrás zonear aquí? Que voy al dragón Vale, nosotros también pushíamos entonces Lo que me tendría que ir a base ahora Pero es que no creo que se lo huelan, en verdad Vale Tú dale, tranquilamente Estaba Ludir en top Estaba Te han dejado calentito Bueno, no pasa nada Vale, no te matas ¿Tienes trinket? ¿Puedo ponerlo? Dime Sí, tengo, tengo Bueno, porque si no, tío No, no veo dónde está Buah, qué justa Te va a matar, chaval Mira qué pringao Que no tengo nada, joder Tengo el combo ya, de doble Lo entiendo, si antes también lo habías hecho No puedes, ¿no? Con... ¿Con el 1? Sí, no, no Sí, lo he hecho dos veces, es normal Pero no lo entiendo ahora ¿Por qué me ha matado? Sinceramente No sé No entiendo, no lo entiendo Sí, yo le he ido pegando las cus y todo el rollo Vale, creo que ya sé el porqué a lo mejor Sí, sí, ya está Ha sido yo que he faileado Vale, Ludir en botón He sido yo que he faileado Hostia, quitando todos los wards, tío A madre que lo padeo Qué pesta, qué miedo, ¿no? Lo del lobo Te va a dar lo del lobo, ¿no? Sí, claro, puede, tío Pensaba que sería solo uno, tío No todos Claro, claro Puedes quitar tantos como... Como tiempo le da Ahí, ¿eh? Yo creo Trajardando Sí No sé, parece que no ¿Está quien le he lanzado? Bueno, te han visto Espérate, estoy limpiando wards y eso Que no tienen Piensa que cuando le matas el... El centinela Está viendo una flecha por donde estás, ¿eh? Ya, ya No vendrá, ¿no? La mierda, este No, no va a venir Eh, a back, back, back Cuidado Teleportate a vos, chico No, vale Está ya, lo han parado, lo han parado Entrale, entrale, entrale No jodir, el top No tengo, eh... Trinket, ¿eh? Ni mana Joder, que justo que viene Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ayúdame, ayúdame, dragón Ahora que está huida en top Vale, quédate tú farmeando Yo voy, yo voy yo Tenías el war, ¿eh? Se la ha visto Pero déjame tanquear un poco también No, no, ya está, ya está Si ha sido yo antes que Le he pegado el bocado Antes de que me escupiera Entonces no me he podido curar Ese hit ¿Sabes qué te digo? Vale, vale, vale He sido yo el fail Pues ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí que me lo hago ¿Cómo ves un misil en medio? Creo que te ha visto, ¿eh? Me ha visto, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Ahora voy a ir a top Bueno, tengo level 6 y espadón ya, eh Santi Ayúdame al blue ahora si puedes Que sale en 20 segundos Vale Ok, voy a la base y voy El zig le acaban de dar, el blue Acaba de pasar por ahí O si matamos a mid Te quedas tú el blue Bueno Como veas Han puesto un buen aquí He tirado el combo y se queda aliciado, ¿eh? Tengo un ping, lo voy a poner, ¿eh? Ok Si es que el tío solo farmea Y se compra 20.000 pociones, ¿sabes? El hijo de put Cuidado que no tengo el Es un zig, si ya sabéis cómo va Puedes venir tablo si quieres Uff, como pillo, duro Bueno, pues sí Ahora que no vigile Una R y a tomar por culo Tengo ulti en el próximo minion Vente, vente Dani, antes te vengas a huir Te tienes ulti y todo Perfecto ¿Qué se sabe, no? Cuidado, mira, tengo Aquí Están cagados, ¿eh? Ahora mismo Voy a necesitar ayuda en top Voy Hace vida ahí el vidaudirlo en el top, ¿o qué? Sí, me hagan que haya 3 veces Sí, sí Dale, dale, dale Que se va Uff, como ha pillado, loco Es que cuando lo pillemos bien Le metes la ulti y adiós, ¿o? Sí, sí, claro Se le pone con una bombita más Está muerto, ¿eh? Mira, me estoy yendo del total Oh, mierda ¿Qué ha pasado? Oh, pringo Cuidado que baja el tics Baja el tics Al tirar el mutil Ah, tenemos toda la vida Ah, bueno Ese de este yoku Bueno, bueno Al límite Sí, porque el cabrón no ha cubierto ahí el Sí, el misil Pero tendría que haber avisado por eso Espera, no, no, no la tires, no la tires, no la tires ¿Te puseo o me piro? Sí, pusea, pusea Pero pusea rápido Porque llega otra oleada Y si se queda Bueno, nos vamos Sí, lo tienen Ahora sí que no tienen nada que hacer ellos Es que los de antes El combo se lo conocían bien, ¿eh? Me quitan el pink Vuelvo a tener ulti en 10 Eh, obludir, obludir Dani A ver, qué pesado, ¿no? ¿Te miras? ¿A dónde te miras? No vas Creo que se me ha olvidado disparar algo A ver, en Faro, ¿qué tal vamos? 25, 20 le saco A ver, ¿por dónde iba? Estaba sembrando el caos Esas bombas ¿Qué? Hostia, la madre que me parió Bye Esta CS hermida Eso sí El ulti, el zig, el zig de ahí Corre, corre, corre para abajo Corre para abajo Los minions no te matan Hijo de puta, tío Hijo de puta, tío Algún día tendrás que morir Muere Vale, le dios, he escapado, no está malo Uno por uno Lolo Hola, la madre que lo parió Ya ves, putada Ha flasheado, ¿no? Por eso No, no Ah, bueno, el Tracy Sí, por eso Está en su blue, a ver Voy a mirar el blue Mira, está el blue, ¿eh, Dani? Está, dale, va Rápido Eh, ludir, ludir No tengo guarda Brol No, 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 no Estoy en el Luciano, tanque, tanque Va, va, el blue, el blue Tengo ulti, ¿eh? El dragón sale ya, ¿eh? Estoy bajando Mátalo, mátalo Así sabemos el time Vale, dragon, va Hostia, luis No, no No es así, ¿quís? Podemos, podemos Podemos ¿Puedes? Estaba cagado porque no tenía el smite, tío No, no, no Creo que no tengo No tengo ganas Pero tranquilos Ha salido bien Tenía el bocado Que es más OP Tiene más daño el bocado, la verdad Lo baito da que le he metido al Ziggs, tío Está lanzando todas las soledades Ahí el saco Pobrecí Buah, no he podido hacer nada ahí Ya que le he portado a mi espalda Dale, dale al top No sé, no, no, no Tú eres más de asesinos, ¿no? Sí Soy más de Big, café, saco y... A mí me gusta mucho, la verdad ¿Qué coño has hecho ahí, Dani? Es que darle media vida, tío Muerte o nada Pero no, no está bien porque... El bocado que tiene te puede llevar, o sea... Puti, hijo mío, vete a la mierda ya Vale, Smy, que prefieres... Que lo vengo, vengo, como... Hostia... Esa Kalista, como le dé A ver si vuelve a aparecer Tengo volteando todo, tío Ha flasheado el mamón Vale, espérate que... Ha venido el cantero, ya está... Cuidado, eh, Riri Dime, dime Dani Cuidado, espera, déjalo, déjalo Puseo esto, que se ha ido a barcer Te pongo un ping aquí, Dani Es ese bot Vale, está al tres en media Kalista en botón Va a venir a ir fijo a bot, supongo Si vamos A ver, si no, por aquí seguro Voy a ponerle aquí un... Después del sapo voy corriendo para arriba, eh Me cae media, broma Lol, lol, hay tres en mid, eh Nos van a botar, o sea que iros ya Nos vamos, nos vamos Te voy a entrar por línea y te escucha un poco, porfa Te voy a entrar por línea y te escucha un poco y lo baiteamos por aquí, como el otro día Todo es parte del plan que me acabo de inventar El dragón todavía le falta Sí, sí, lo acabamos de hacer hace nada Mira, hasta Udyr ahí Udyr en lobos Vale, cuidado, que viene Vale, digo, este Y venga A ver, tira ahora Eh, vente, Rui, hacemos el bicho de este, tío Voy Vete, vete, ahora no pushes Cómo mola, la verdad Ahora sí tengo el buffo para ir a medio ahora, que igual Thresh, ¿vale? Tú puedes con la alcalista solo, ¿no? Tira una bomba, no le hagas hasta atrás, ¿sabes? ¿Tú lo ves que le podemos? ¿Le viveo o no? No, no podemos, no podemos Ahí te quedas Déjate, déjate matar, ¿no? Hasta flash para Vengo, vengo, vengo a tirar medio, ¿eh? Tal de ataque speed al carry Su blue, su blue sale en dos segundos Vamos, y en un minuto veinte y a dragón Sin mana, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vigiladme, vete Vigiladme, vete Vigiladme, vete Vienen por detrás, pero yo necesito ayuda, tío La puta que me parío Vete un guarda Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Buah Qué haces Buah, ha sido muy arriesgado, no me ha esperado el heal, tío Yo me voy cuando te estoy ya Tengo heal, no sé qué, porque no me ha esperado, tío Oh, Ignite me ha tirado No Vaya feeder de medio que tenemos Si es que si no hubieses flasheado, lo matábamos, tío Estaba esperando al otro lado de la pared para algo, tío ¿Tú qué te piensas? ¿Que soy un cebo o qué? No, no moría Ah, fácil El dragón sale en 15 Sí, 15 segundos, vaya Tengo... ¿Dónde está el porno? Y yo tengo pink Voy a poner Yo tengo el trinket Chara ya Vamos, vamos, vamos Sí Darnos morir, no morirás en tarde, estás solo Vení, 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 por Dios, por Dios Estoy viniendo ¿Por qué te metes ahí solo, tío? ¿Por qué tengo esto? Sí, menos mal del Cilean, tío Ahora, ahora vende Ahora sí Me has salvado de culo que te he hecho Joder No, la salvada te he hecho yo Sí, sí, que la has hecho tú Al tercero ya, ¿no? No es mal que tengamos Cilean, porque si no Puedes tener algo Sí Pero el quinto te da una follada que flipas, tío Aún no tienen ellos ninguno, ¿no? No, ninguno, ninguno Está nuestro red, si te lo quieres hacer, tú, Joan Yo iría a media, ¿no? Bueno, el red está abajo Tiro torre, ¿eh? Joder Dale, vengo Ah, mierda Creo que solo tú y yo nos compramos el red Uy, mi bombita Que se mata, el grande Es que el Ziggs Mira, mira esto, mira esto ¡Lol! Rico red No, no, nada La tengo ulti, tío Si no, la tengo en 12 segundos Venid aquí Venid ahí que tengo ulti ¡Aquí! Tienen guard, tienen guard ahí O al menos la cara está muy lo conocido En el rojo Tengo ulti, ¿eh? ¿Ahora? ¿Voy, eh? Sí, sí, vengo a medir yo también ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, corre! Joder, los putos de slow ¡Hala! Darle, darle ¡Me va ese Jace, tío! Me he volado Madre mía Bueno, ahora se caliz Podemos tirar medio y ir a varón Medio y la de inhibidor también Si me da el buffo de velocidad Y el varón ahora si vamos Yo creo que lo hacemos Pues vamos a varón, vamos, vamos Tanque LL Está molado Tenéis que esquivar la mierda que os tire por el suelo Y yo os vamos a dar No Irelia, Irelia La Irelia es un silencio que se vaya Si esto mete un daño real Con la Q y el SMAI Que flipas Deja de meterle el boca Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Ojalá, que no tengo más nada Tengo al Mikael, eh, ahora En esta sí que te lo haces, ¿no? Mamón ¿Quién necesita un motivo? Ojalá, entonces necesitabas ayuda Pero si te dos quedas ya, eh Hombre La última vez que hemos ido te has llevado a dos, ¿no? A Ludir y al Jace ¿Qué hacemos? ¿Todos mi, todos bot o qué? Tengo ulti ¿Tú crees que puedes? No, voy a base, voy a base Ahora viene conmigo Ala, y te curas del tirón si tienes varón Al llegar a... Mira, 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 mira Uff Destello Nos entendemos, nos entendemos Puto Six O P, chaval Ah, viene el Minion Racky Bottom ¿Quieres el Blue, Zilean? Para pokear Madre de Dios Pobre Kalista Puto Six que va Tu, que vamos Vamos, 23-8, eh O tú mismo Tu equipo ha destruido un inhibidor ¿Cómo vamos? ¿Ultis? Tengo ulti, eh En caso de necesidad Pues... Prepáramela a mí Porque yo me gustaría curarme ¿Sí? Vale ¿Cómo es que ha aparecido aquí atrás? Porque habrás vuelto a impulsar la... La W O la R No, pero si hayan muerto Madre mía lo que están pillando, loco Ay, ¿por qué poco? Uff, ya me voy ya Esta partida ya es una broma, eh Tomó en pokeo Ojo, Rudy Ven, Rudy, ven, ven, ven Uff De la que me he ido Mierda Oh, picao Penta, penta Me da el tío Esos destellos ¿Cómo saltan, tío, los destellos? Hijo puta me la ha quitado, tío Qué cabrón Tenía la bomba Mira los minions, loco Qué puto sope, tío No, ya me hace falta Corre, corre, corre Podríamos estallar y hacernos el quinto dragón Mira, mira, qué palma El Udyr con los minions Sabrón, déjame llevar más licencia, tío Mira, mira, esta, esta Mira, que te la arrepentí Ahí está, ralentita Vamos a probar una cosa Yo mando el misil A ver si le podéis hacer el Bah, le he tirado al medio, tío Qué mierda Vamos, vamos, pequeños Vámonos, que acaban Bueno, ya acaban los minions Qué mierda de Bundy Hostia, no, que no acaban Quería que entrara Kalipta, tío Si total ya hemos ganado Voy a tirar el top Expegue, expegue Go, go, go por el chase Ahora un Shaco Que salte la muralla Llega allí, le pega dos autohits Y ala O un Pantheon Volteí a tomar por... También Lo que no entiendo es por qué no se rinden Si esto lo tienen muy perdido Solo hemos perdido una torre nosotros No, no me mates otra vez No, tío Tienes los autos Ah, vamos a terminar Anda Oh Joder puta Explota Explota, explota, explota Explota, explota Explota, explota Reporn 1 Pues estaría bien reportarlo, eh Siempre hay que decir Me ha quitado una kill, tío El pavo Sí, eh Mira Escucha algo de Pondermain No hace dragones Déjame no Qué caras A ver cuántos puntos nos dan 34 ¿Cuántos? 34 Joder, está bien Un par más Y nos clasificamos de nuevo Un par más ¿Cuántos puntos nos dan 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 ¿Cuántos puntos nos dan